Me quiere. Dice que... que solo espera contar con un sueldo mejor para venir a hablar contigo. ¡Suelta! ¡Déjame! ¡Canalla! ¡Déjala! Por culpa suya ha muerto su padre. ¡No! ¡No, no es por mi culpa! ¡No es por mi culpa! Desde la Filmoteca de la UNAM, La Mujer del Puerto. Jueves, 20.30 horas. ¡Déjame!